Acá por lo menos no. ¿Y si igual? Sí, seguimos con los valores de siempre. Me han venido a preguntar, a ver si ha aumentado algo, pero no. ¿Y en cuanto a proveedores? No, seguimos exactamente igual. Pero no son exentos de que pueda llegar a haber un aumento en las próximas horas. Sí, sí, todo puede pasar en los próximos días, pero la verdad que por ahora seguimos igual. Mirá, los quesos hasta ahora entre un 8 y un 10%, los lácteos nada. Por ejemplo, Serenísimo todavía no ha tocado la lista de precios. Después, queso y fiambre, sí, entre un 8 y un 10%. ¿Puede seguir aumentando esto? Espero que no, espero que no. Por lo que nos han dicho, hasta ahí, hasta ahora, hasta ahí. Este 8% en 48 horas. En 48 horas, sí, sí. Apenas al otro día, enseguida. Y esto se ve reflejado en la gente cuando viene, ya no compra tanto, ve un poco más, lleva menos. Sí, sí, se vio reflejado en la gente. Se vio reflejado en la gente y en la caja, en la caja, ya compra menos la gente. La aceituna, por ejemplo, hoy me dijeron que no, que no, directamente que no vendían. Que había un aumento de un 30, un 35%, pero estaban esperando que todavía no había. Y azúcar no me vendieron, directamente no me vendieron. Así que no, sin aceituna y sin azúcar. Raro, el ambiente está muy raro, sí, es como que está todo muy tranquilo, muy... No tenés tanta venta como capaz hace un mes atrás. Esta semana arrancó tranquilito, tranquilito, sí. Recién me contabas un ejemplo de cuánto estaba, por ejemplo, la banana ecuatoriana la semana pasada y cuánto vale hoy la banana ecuatoriana. Claro, la semana pasada estaba 68 y hoy, bueno, ya 85, sí, aumentó más o menos 20, 30%. Todo lo que es importado cada vez va subiendo a manera estrepitosa, digamos. Claro, claro, eso se paga con dólar, así que va, sí o sí. Por ahora seguimos estando con los mismos precios. No hemos tocado absolutamente nada, pero ya me han pasado precios, por ejemplo, en la merluza que va a haber aproximadamente un 10% de aumento. Y hay cosas que directamente, todos los productos importados, que son los mariscos, salmón rosado, que viene todo de Chile, eso está paralizada la venta directamente, no tienen precios. Y los demás productos estamos esperando. Ayer compramos aceite, me dejaron el aceite para la elaboración sin precio, por ejemplo. Una situación complicada porque uno no sabe qué hacer tampoco, no quiere quedarse sin stock, a la vez hay que vender, no se pueden subir los precios. Así que bueno, ahí estamos. ¿Es decir que uno cuando ingrese va a ver los valores que tenía el viernes pasado? Hoy está exactamente igual. Más o menos un 5%, por ahora, por ahora. Nosotros hemos movido las pizarras entre un 3 y un 5%, no el 25% que aumentó el dólar en estos dos o tres días. Y estamos expectantes a ver qué pasa. Los productores están reteniendo la mercadería, no quieren vender. ¿Es decir, lo que tienen en guándola por ahora es lo que queda? No, no, nosotros recibimos mercadería, pero lo que nos dicen los matarifes y lo que nos dicen los frigoríficos es que los productores, obviamente, ante la incertidumbre y la expectativa de alza de precios, no quieren vender su mercadería. Con lo cual, el traslado de precios ocurre en toda la cadena, ¿no es cierto? Desde el productor al frigorífico, del frigorífico al matarife, matarife a nosotros y, lamentablemente, nosotros al consumidor, que es quien termina siendo el último de la cadena y quien siempre termina solventando los aumentos.